Sus propiedades se apretan a mi lado conmigo y la madre mía de la nación contra mí vos sois tú y con sus rumas él me cumplirá y de bajo de sus alas se pudo caer que aunque el Señor se levanta contra mí y la chica mía que la de afirmar al altísimo poder conmigo a mi nación y de un brazo de poder en cada mi amor Sí, Señor En los primeros ocultos se reverirán que la suerte de la noche me alumbrará y siempre los días viene a mi nación con tu mano poder ser cumplirá y siempre los días viene a mi nación contra mí y con sus propiedades se apretan a mi nación contra mí y siempre los días viene a mi nación contra mí y siempre los días viene a mi nación contra mí y siempre los días viene a mi nación contra mí y siempre los días viene a mi nación contra mí que todo el año conmigo Dios es altísimo, no traeré. Tu mano de voz me levanta, de piezas fuertes, el fuego del Señor, y con tu amor y amor de tu vida, que te estás amando, Jesús te está guiando. Bendito Señor, a tus pies, a de mi corazón, a tus pies, entrego lo que soy, este lugar, de mi ser humildad, donde nadie, te puede señalar. Me perdonaste, me empezaste a tu presencia, me levantaste, hoy me postro adorarte, no hay lugar más alto, más grande, estar a tus pies, estar a tus pies, no hay lugar más alto, más grande, estar a tus pies, estar a tus pies, Señor. 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 A tus pies, a de mi corazón, a tus pies, me entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me vuelve a señalar. Me perdonaste, me acertaste a tu presencia, me levantaste, hoy me postro adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, estar a tus pies, Señor.